Bueno, visto ya lo que ha sido el HTML, CSS y JavaScript, vamos a tocar un poco lo que es el DOOM. El DOOM, para quien no lo sepa, es una parte que crea el navegador a partir del HTML, y es digamos un estándar de acceso al documento, que define la forma en que los objetos y los elementos se relacionan entre sí en el propio navegador. El responsable del DOOM sería el World Wide Web Consortium, que seguramente las siglas de W3C lo habréis visto bastantes veces por ahí. Y nada, vamos a ver un ejemplo de cómo manejar este DOOM que nos crea el navegador utilizando primeramente JavaScript. Bueno, nos vamos al ejemplo que hemos creado previamente. Si algunos habéis saltado el capítulo de HTML, pues básicamente nos hemos creado este ejemplo de HTML y este ejemplo de CSS. No tiene más. Y ahora lo que vamos a hacer a partir de este ejemplo va a ser añadir un script desde el cual vamos a manejar este DOOM que nos crea el navegador. Voy a cerrar los exilos que ya no son necesarios. Y voy a abrir en otra ventana el fichero de script.js, que es el que vamos a tocar ahora mismo. Entonces, para manejar el DOOM normalmente lo que utilizamos es la palabra observada document. Y a partir de aquí podemos crear un elemento, podemos buscar un elemento que exista en el DOOM, etc. Básicamente el DOOM es muy similar a lo que es el HTML. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos queremos crear otro H1 diferente, pues nos iríamos a document.createElement. Y nos crearíamos un elemento H1. Este elemento lo vamos a guardar en una variable. Que debe de ser constante, si no me equivoco. Le vamos a cambiar los atributos a esta variable para diferenciar la del otro H1 que tenemos. Y le vamos a poner un ID que sea título2. Y vamos a cambiarle también el texto. Y vamos a hacer que este texto sea... Y aquí vamos a ver. Y ahora, otra de las cosas que vamos a hacer va a ser obtener un elemento de este DOOM. Por ejemplo, el elemento H1. Y lo vamos a obtener por su ID. Como el ID de 1 es título, pues vamos a obtener el elemento título. Y le vamos a añadir un hijo que va a ser el elemento que nos acabamos de crear. Si ahora refrescamos... Vale, dice que text content no es una función. Y esto es porque lo hemos puesto como una función y no es una función. Vale, siempre hay que tener en cuenta lo que nos diga el navegador. Que la verdad que nos dice muy bien lo que podemos hacer y lo que no. Si ahora refrescamos, pues lo que hemos hecho ha sido crear otro título. Y lo hemos insertado a partir de Javascript. No hemos utilizado el HTML. Lo que hemos utilizado ha sido el DOOM. Vale, el DOOM básicamente sería esta parte de aquí. Que como os he dicho, es muy similar al HTML que creamos. Incluso pudiendo llamar a los hijos y a los padres. Por ejemplo, en este caso, como hemos cogido H1 y le hemos dicho Appenchild en el Javascript. Lo hemos añadido como hijo. Entonces el H1 título 2 está dentro del H1 título. Pues esto sería como manejar el DOOM desde Javascript. No es muy complicado. Aunque si queremos hacer muchos cambios, se empieza a hacer más complejo. Por lo cual, pues empiezan a salir herramientas para manejar este DOOM más fácilmente. JQuery, por ejemplo, es una de ellas que no facilita este trabajo. Aún así, como ahora veremos, React nos lo facilita mucho más.